Y muy buenas a todos gente, yo soy Walkey y en el vídeo de hoy Stamble me ha dicho, bueno en verdad no me ha dicho, pero hoy vamos a intentar adivinar cuándo llegará la versión 0.67 a Stamble Guys Porque bueno, está al llegar yo creo, y bueno no me voy a enrollar mucho más y sin más creación comenzamos Pues gente, acabo de grabar el vídeo de cuándo saldrá la versión 0.66 y hoy os voy a enseñar, bueno, cuándo creo que llegará la 0.60 y 7 Os voy a decir lo que nos va a decir Stamble, o sea, yo no os voy a decir lo que pienso yo, sino lo que nos va a decir Stamble seguramente que sea Y claro, ya sabéis que Stamble nos dice 3 días disponibles, y ahora os lo contaré que días son Pero os voy a decir también el día que pienso yo que será de esos 3 días, porque bueno, suele ser así, ¿no? Pero bueno, vamos a jugar por aquí, vamos a seguir jugando, vamos a intentar clasificar aquí, a ver si ganamos la partida Por cierto, que solo me he pasado este mapa una vez, de verdad, solo me lo he pasado una vez, siguiendo el fácil y todo, y bueno, se me complica bastante Bueno, lo único que se me suele complicar son los martillos, pero claro, aquí se me está tumbando el personaje, no sé por qué Y me está fastidiando bastante también, pero bueno, vamos a ver, a ver, poco más y me elimino Voy a intentar clasificar, bueno, de verdad, porque mi personaje no puede saltar, no lo entiendo, no puede llegar Pero bueno, voy a empezar a deciros, y es que ya sabéis que la 0.66, bueno, no sé cuándo veréis este vídeo Pero igual ya ha salido, igual está por salir, yo he dicho que saldrá el martes 27, pero no sé si será del todo así Yo creo que va a ser así, pero bueno ¿Cuándo saldrá la 0.67? Lo más seguro es que Stumble lo saque esta semana, ya que siempre lo sacan, pues, uno o dos días después de que hayan sacado la anterior acta ¿Qué pasa? Bueno, por cierto, esta es la beta cerrada, no es la actualización Para la actualización queda un tiempo todavía Que ya sabéis que siempre nos meten una beta cerrada para los streamers y tal ¿Qué pasa con lo que falta? Pues, seguramente, Stumble nos dé tres días, como os digo Nos dé tres días, ¿qué días? Oye, no me puedo creer que me esté cayendo de esta manera, sinceramente ¿Qué días van a ser? Pues seguramente nos digan el miércoles 28, el jueves 29 y el viernes 1 de febrero y marzo ¿Qué pasa con esto? Que esta fecha suele ser siempre... suelen sacarlo siempre por esa fecha Pero alguna vez sí que se nos ha atrasado para el lunes Creo que esto... creo que esta vez no será así, sinceramente Creo que el Stumble ya está empezando a espabilar un poco respecto a las actualizaciones Y sacarnos las betas cuando son Por tanto, nos dirán seguramente esos tres días Algunas veces lo sacan el miércoles Pero es que las actualizaciones cuando las sacan el miércoles son muy, pero que muy sencillas Entonces... pero yo creo que no Yo creo que va a traer alguna que otra colaboración Esta 0.67 Que por cierto, pronto traeré un vídeo diciendo lo que va a traer Igual trae una actualización... bueno, una ver... una actualización, no, una colaboración Seguramente la traiga Y también traiga bastantes skins Por tanto, sí que no debería salir el miércoles Porque si no, traería bastantes cosas bugueadas Igual a la gente no le molaría tanto Por tanto, ¿qué día creo que va a traer Stumble? Esta pedazo de versión Pues sinceramente lo que yo pienso que será Es que va a ser el día... bueno Bueno, cuidado que no clasifico Seguramente sea el día B1 de marzo Seguramente sea el día 1 de marzo Me cuadra bastante ese día Ya que al final siempre suelen traerlo los viernes Por mucho que nos digan tres días Lo más fácil es que nos lo traigan el viernes Para que también ellos puedan tener un tiempo para optimizar la versión Bien hecha para todos los dispositivos Porque a veces se buguean Steam, luego se buguean móvil Y bueno, al final no traen buenas actualizaciones Y por cierto, gente, hemos llegado a los martillos Que es una parte que para mí es imposible de pasarla O sea, no sé si vosotros sabéis pasarosla bien Pero yo ya no paso de aquí, eh Ya no paso de aquí, gente Me la pasé una vez, por suerte, pero... Es muy, pero que muy difícil Pero bueno, vamos a ver si esta vez lo hacemos Pero como os digo Lo más seguro es que lo traigan El día que os he dicho Ojo Vale, perfecto Perfecto No nos ha servido de nada Seguramente sea el día que os he dicho El viernes Va a ser lo más seguro No sé si vosotros qué día pensaréis Que va a traerlo Yo, como os he dicho El viernes es lo más seguro Pero bueno A ver, la anterior versión No sé qué día nos la trajeron Pero creo que fue un poco diferente Ya que fue la 0.66 Fue primero una beta abierta Luego una beta cerrada Y luego otra beta abierta Y después ya va a salir la actualización Que todavía no está la actualización Por tanto, lo más seguro Como os he dicho Es que sea el viernes Y nada No me voy a enrollar mucho más sobre ese tema Ya sabéis que cualquier duda Por comentarios Os la responderé sin problema Decidme también Qué día pensáis vosotros Que va a llegar Creo que lo más seguro Es lo que he dicho O sea Creo que siempre La suele entrar era así Pero bueno Vamos a enrollarnos ahora Bueno, vamos a jugar la partida La partida por aquí Que creo que podemos clasificar He visto bastantes veces Que clasificamos Por suerte En este mapa Porque bueno Al final Los martillos estos Yo no los entiendo Yo no entiendo Cómo pasármelos Pero bueno Vamos a ver por aquí Vale, perfecto Bueno, vamos para abajo del todo Una cosa mala que tiene este mapa Es que tienes que ir para abajo del todo Para respawnear Y da bastante pereza Sinceramente Da bastante pereza el tema De tener que ir para abajo del todo No tiene ningún tipo de sentido Pero bueno Por lo menos ya estamos aquí Y creo que hemos cogido Jetpoints Ahora mismo Como no hayamos cogido Jetpoints Pues estaríamos muertos No me lo puedo creer De verdad A ver gente Este mapa es imposible Sin más Este mapa Con el tema de los martillos Como también lo lo cambie Creo que mucha gente No le gustaría jugarlo Porque es increíble La verdad Es increíble Este mapa No tiene ningún tipo De sentido Pero bueno Vamos a ver por aquí Si clasificamos Vamos a ver Si podemos clasificar Vale Por aquí Oye que vamos a caernos Vamos a caernos Otra vez De verdad Tres veces ya cayéndome No me lo puedo creer Pero bueno Estoy jugando este mapa Porque hay una skin gratis Una skin totalmente gratis No sé si lo dije Al principio del vídeo Pero Pero es que hay Y mola bastante La verdad Es una skin Que la gente se extrañó Cuando no salía Porque era un fantasmita De esos de Pac-Man Y bueno Vamos a ver Si ahora lo conseguimos Porque si no Bueno Cuidado que nos caemos Bueno 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 ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué locura? Vale Vale Estoy volando literalmente Estoy volando ahora mismo ¿Vale? Vale Un reto de no tocar el suelo Es esto Un reto de no tocar el suelo Vale Ahora nos caemos Pero bueno gente Yo me despido por aquí Decidme por comentarios Cuando creéis que llegará Y me cae como Madre mía Y nada Nos vemos en la siguiente Chao chao